Bienvenidos a este vídeo sobre cómo establecer metas en nuestra vida cotidiana basándonos en el maravilloso Seminario Fénix de Brian Tracy. Si estás buscando una forma efectiva de alcanzar tus objetivos y darle un sentido claro a tu vida, este vídeo es para ti. A lo largo del vídeo, hablaremos sobre la importancia de establecer metas, los pasos clave para hacerlo de manera efectiva según Brian Tracy y cómo evitar obstáculos comunes en la fijación de objetivos. Al final del vídeo, tendrás las herramientas necesarias para empezar a trabajar en tus propias metas y alcanzar el éxito que te mereces. ¿Conoces la importancia de establecer metas? Es importante tener un propósito y dirección en nuestras vidas. Cuando establecemos metas, creamos una visión clara de lo que queremos lograr en la vida, lo que nos ayuda a encontrar un propósito y dirección. Las metas nos dan un sentido de significado y motivación para seguir adelante. ¿Sabes cómo las metas nos motivan y nos mantienen enfocados en lo que realmente queremos? Cuando establecemos metas, nos enfocamos en lo que realmente queremos lograr y esto nos ayuda a mantenernos motivados y enfocados en lo que realmente importa en nuestras vidas. Hay muchos ejemplos de personas exitosas que lograron grandes cosas gracias a la fijación de objetivos, como Elon Musk, Oprah Winfrey y Stephen Hawking, por nombrar solo algunos. Los pasos clave para establecer metas efectivas según Brian Tracy son. Número 1. Definir claramente lo que queremos lograr. Para establecer metas efectivas, debemos tener una comprensión clara de lo que queremos lograr. Debemos definir nuestros objetivos de manera específica, medible, alcanzable, relevante y con un plazo límite, conocido como SMART por sus siglas en inglés. Número 2. Escribir nuestras metas en papel. Al escribir nuestras metas en papel, creamos un compromiso más fuerte con nosotros mismos. Además, tener nuestras metas por escrito nos ayuda a visualizarlas y nos permite recordarlas con mayor facilidad. Número 3. Establecer un plazo límite para alcanzarlas. Establecer un plazo límite para nuestras metas nos ayuda a crear un sentido de urgencia, lo que a su vez nos motiva a trabajar más duro para alcanzarlas. Número 4. Identificar los recursos que necesitamos para lograr nuestras metas. Para lograr nuestras metas, necesitamos identificar los recursos necesarios, como tiempo, dinero, habilidades y conocimientos. Al identificar los recursos necesarios, podemos planificar cómo obtenerlos y asegurarnos de que estamos tomando medidas efectivas para alcanzar nuestras metas. Número 5. Desarrollar un plan de acción detallado. Al desarrollar un plan de acción detallado, podemos dividir nuestras metas en pasos más pequeños y manejables, lo que nos ayuda a progresar de manera más efectiva hacia nuestras metas. Número 6. Tomar acción inmediata. La acción es la clave para lograr nuestras metas. Es importante que actuemos de inmediato para avanzar hacia ellas, incluso si es un pequeño paso. Cada acción que tomamos nos acerca un poco más a lograr nuestros objetivos. Al establecer metas, es común encontrarse con obstáculos que pueden impedirnos alcanzar el éxito que deseamos. Te presento algunos de los obstáculos más comunes y cómo evitarlos. Número 1. Falta de claridad en nuestras metas. A veces no sabemos realmente lo que queremos y esto puede impedirnos establecer metas efectivas. Para superar este obstáculo, es importante tomarse el tiempo para reflexionar y definir claramente lo que deseamos lograr. Esto incluye definir nuestros valores y principios fundamentales, así como nuestras prioridades y objetivos a largo plazo. Número 2. Procrastinación. La procrastinación es la tendencia a posponer o retrasar la realización de tareas o responsabilidades, a menudo en favor de otras actividades que son más atractivas o que requieren menos esfuerzo. En otras palabras, la procrastinación es el hábito de postergar una tarea importante para un momento posterior, en lugar de abordarla de manera inmediata. La procrastinación puede tener consecuencias negativas en nuestra vida, ya que puede afectar nuestra productividad, generar estrés y ansiedad y obstaculizar nuestro progreso hacia la consecución de nuestras metas y objetivos. Muchas veces posponemos la toma de acción para alcanzar nuestras metas, lo que puede retrasar o incluso impedir nuestro progreso. Una forma de superar la procrastinación es establecer un plazo límite claro para nuestras metas y descomponerlas en pasos más pequeños y manejables para poder tomar medidas concretas hacia su logro. Número 3. Falta de recursos. En ocasiones, nos encontramos con que no tenemos los recursos necesarios para alcanzar nuestras metas. Sin embargo, es importante recordar que siempre podemos buscar ayuda externa, como la orientación de un mentor o la adquisición de nuevas habilidades a través de cursos o talleres. Número 4. Miedo al fracaso. El miedo al fracaso es un sentimiento de ansiedad o temor que surge cuando nos enfrentamos a una tarea o desafío que consideramos importante o difícil y nos preocupa no ser capaces de completarla satisfactoriamente. Este puede impedir que tomemos medidas para lograr nuestros objetivos o metas, ya que nos hace sentir inseguros acerca de nuestras capacidades y nos hace dudar de nuestra habilidad para enfrentar y superar los desafíos. Es una emoción común y natural y puede manifestarse de diferentes maneras en cada persona. Algunas personas pueden sentir ansiedad o nerviosismo ante la idea de fracasar, mientras que otras pueden experimentar una sensación de parálisis o evitar situaciones que consideran potencialmente riesgosas o desafiantes. Es importante tener en cuenta que el miedo al fracaso no es algo que deba detenernos o limitarnos en la consecución de nuestras metas y objetivos. Al aprender a reconocer y manejar esta emoción, podemos desarrollar habilidades para superar los obstáculos y las barreras mentales que nos impiden avanzar y lograr el éxito que deseamos. La visualización es una herramienta poderosa que puede ayudarnos en la fijación de objetivos y alcanzar nuestro éxito y paz mental. Aquí te presento algunos de los beneficios de la visualización en la fijación de objetivos. Número uno, ayuda a clarificar nuestras metas. Permitiéndonos imaginar con claridad lo que queremos lograr y cómo se verá nuestro éxito en el futuro. Esto nos ayuda a definir con mayor precisión nuestras metas y a establecer un plan de acción detallado para alcanzarlas. Número dos, refuerza nuestra motivación. Al visualizar nuestro éxito, nos sentimos más motivados y comprometidos a tomar medidas concretas para alcanzar nuestras metas. Esto nos ayuda a mantenernos enfocados y perseverantes, incluso en momentos de desafío o incertidumbre. Número tres, crea un estado mental positivo. La visualización nos ayuda a desarrollar un estado mental positivo en el que nos vemos a nosotros mismos como capaces y exitosos. Esto nos ayuda a superar los obstáculos y las barreras mentales que pueden impedirnos alcanzar nuestras metas. Número cuatro, mejora nuestra capacidad de toma de decisiones. Nos permite imaginar diferentes escenarios y soluciones posibles para alcanzar nuestras metas. En conclusión, establecer metas es crucial para lograr el éxito y la satisfacción en nuestras vidas. Al seguir los pasos y consejos que hemos compartido, podemos definir nuestras metas de manera clara y concisa, establecer plazos límites, identificar los recursos que necesitamos y desarrollar planes de acción efectivos. Es importante recordar que el establecimiento de metas no es sólo un acto de pensamiento, sino también de acción. Debemos ser proactivos en la búsqueda de ellas y mantenernos enfocados y motivados en cada paso del camino. Además, hemos hablado sobre la importancia de la visualización y la gestión del miedo al fracaso en la fijación de objetivos. Al utilizar estas herramientas, podemos desarrollar una imagen positiva y clara de nuestro éxito futuro y superar los obstáculos emocionales que puedan impedirnos alcanzar nuestras metas. Por último, si te ha gustado este vídeo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos tu like. De esta manera, podrás mantenerte actualizado sobre los temas que compartimos y recibir notificaciones de los nuevos vídeos que publiquemos. Gracias por ver y esperamos verte pronto en nuestro próximo vídeo.